¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Alejandra y te traigo aquí este favoritos del mes de noviembre. Primero que nada, quiero agradecer muchísimo que te hayas suscrito a mi canal y si no lo has hecho, corre a hacerlo. Es absolutamente gratis, no tiene ningún costo. Tú simplemente aprietas ahí donde dice suscribirse y ya listo, me estarás ayudando para que mi canal siga creciendo. Y por supuesto, puedes compartir este video, puedes guardarlo, puedes comentar, darle like. Todo eso a mí me va a servir muchísimo. Muchísimas gracias de antemano. Y por supuesto, también sígueme en Instagram y en TikTok que es como AleLeonValdivia. Y ahí también subo contenido de todas las marcas y de todas las cosas que yo estoy probando y que también quiero recomendar. Bien, lo primero es lo primero y tenemos que leer los comentarios de los videos que han pasado. Vamos a comenzar con el primero que es un video súper cortito que subí. Se me ocurrió grabarles de manera muy informal mi cajita de productos elegidos para el skin care. Y la verdad es que me gustó muchísimo porque lo puedo hacer rápidamente y quería compartirlo con ustedes para que supieran lo que estoy usando, para que no se olviden de los pasos porque es muy fácil olvidarse los pasos. A veces uno no se acostumbra, pero después ya es parte de la rutina y se te hace súper fácil. Pero es súper importante que vean este video cortito. Creo que dura como cinco minutos. Se trata de explicarte las cosas que yo voy utilizando en mi rostro y de verdad que uno nota la diferencia. Y recibí un comentario que es de mi querida Paola. Gracias por comentarme siempre, Paolita querida. Ella me coloca buenísimo. Me encanta. Saludos, Ale. Saludos también para ti, querida Paola. Un beso gigantesco y espero algún día poder ver tu rutina de día y de noche. Estoy muy intrigada porque yo sé que al principio la Paola, ella tenía sus ideas, ella hace sus transformaciones a su pinta. Yo creo que ahora ella ha ido cambiando y ha cambiado su rutina de skin care. Me gustaría, fíjate, que igual hicieras un video así para saber qué es lo que estás usando. Después recibí un comentario de algo que me encantó. Se nos ocurrió a mí y a la Vale. Reciclar un calendario de adviento del año pasado que lo ocupamos de la marca de Body Shop y estaba impecable. Y yo dije, no quiero gastar en un calendario de adviento porque están demasiado caros y la economía no da. Entonces reciclamos el del año pasado y lo ocupamos con puros labiales. Ella escogió los labiales míos y yo escogí los labiales para ella y los escondimos en las cajitas sin que nadie supiera. Así que todos los días ha sido una sorpresa para nosotros porque ya empezó diciembre y lo hemos disfrutado muchísimo. Y nos hemos entretenido mucho este maquillaje. Lo hice con el día, ya no sé en qué día estoy, pero ustedes lo van a saber porque en Instagram estoy subiendo y en TikTok también las fotos del día que corresponde. Creo que este es el día 6, si no me equivoco. Nos comentan nuestra querida Jacqueline Faes Vidal. Nos coloca lo siguiente. Hola querida Ale, ayer en Duven Body Shop vale 60 mil, haya 70 mil y 100 mil. Qué locura. Saludos. Claro, yo conversaba con la Jacqueline que ella vive en el sur y que le encantaba esta idea de los calendarios de advientos y qué se dio. Pero claro, ella quedó sorprendida por los valores tan altos. Si bien es cierto, si calculas más o menos la cantidad de productos que trae cada calendario, sí, vale absolutamente la pena. Pero, por otro lado, nosotros que hicimos el calendario de adviento del año pasado, por lo menos en la marca The Wall Shop y en Kiehl's, me parece que repiten mucho las mismas cosas. Entonces, si yo compré el del año pasado, ¿este año voy a recibir los mismos productos? No, qué fome. Deberían ser un poquito más innovadores, también abaratar un poquito los costos porque igual, aún así, encuentro que están demasiado caros. Y me falta, por ejemplo, en The Body Shop, que mezclen más el skin care porque tienen mucho cuidado corporal, pero poco de skin care. Como dos o tres cosas de skin care, y eso es muy poco. Y en Kiehl's, me pasa que repiten mucho lo de todos los calendarios pasados. Casi siempre es lo mismo. Una que otra cosa nueva, pero siempre repiten las mismas cosas y yo ya he probado casi la mayoría, entonces por eso tampoco me llamaba la atención. Así que, tampoco lo quise comprar, Kiehl's, así que te puedes hacer tu calendario de adviento, ¿por qué no? O si no, comprarse un calendario de adviento de estos de chocolate y uno se entretiene igual. Siguiente comentario de este video cortito que hicimos mostrándole el calendario de adviento, que tienen que ir a verlo, es muy entretenido. Es de nuestra cría, Egrita Love. Erika, que es de Perú, besitos para ti, Erika, nos coloca lo siguiente. Hola, Ale, en Perú no venden calendarios de adviento. Excelente idea. Mira qué fome. Bueno, igual en Chile están hace poco, Erika, no es que los tengamos de toda la vida. Hace poco que entraron en este país los calendarios de adviento, pero han tenido bastante éxito. Y el último comentario, que también les dio la Erika, que aquí ella me comentó en el tercer video que yo hice del calendario de adviento que nosotros inventamos con mi hija, que como estábamos haciendo lo de los labiales, yo dije, ¿por qué no hacemos uno con las paletas de sombras? Todas las sombras que tengamos, ya sea individuales, paletas de sombras, sombras en crema, las colocamos todas cada uno en el día de su colección. Las escribimos en papelitos, por ejemplo, Essence Paleta Tanto Tanto, la paleta de Urban Decay, no sé, la Naked Reloaded, la paleta de Anastasia. Lo fuimos colocando en tiritas y cada una puso las suyas en una cajita. Entonces, cada día escogemos al azar, sin ver por supuesto, un papelito y ahí sale la paletita o sombra individual que tienes que usar en ese día. Así que, también lo encontramos súper entretenido en la temática y nos hemos divertido muchísimo. Yo encuentro que, como que les he sacado más partido a las cosas que tengo, porque estoy obligada a hacer un look con esa paleta o con esa sombrita. Así que, bien. Y me he sorprendido como con esta que les acabo de decir, que son las sombras en crema individuales de la marca Essica. De verdad que son muy buenas. Hola Ale, me encantó tu idea. Amo el maquillaje. Coincidimos totalmente mi querida Erika. Yo también soy una loca por el maquillaje. Me encanta, me fascina. Bueno, compartimos ese amor gigante con la Vale. Pero me tengo que comprar por dos, sí, porque no compartimos lo que son las sombras ni los labiales. Eso no lo compartimos. Pero, por lo menos lo demás, lo que es de rostro, los setting spray, esas cosas sí las podemos compartir en las bases. Pero, pero igual somos tonos distintos. Ella, mi hija es muy blanquita y yo soy más, tengo más, un tono más cafecito. Comenzamos entonces con nuestros favoritos de noviembre. Primera categoría, perfumería. En noviembre hubieron unos días bastante helados y hasta llovió aquí en Santiago de Chile. Entonces, aproveché de utilizar la línea Crisca, que me fascina porque es dulcecita, porque a mí me encanta lo dulce. Y obviamente mis favoritos siempre van a ser estos dos. Que no quiero que jamás la vida se me acaben. Sobre todo este que es edición exclusiva, porque no aparece más en catálogo. Y este es el Crisca Drama y este es el Crisca Raza. Crisca Drama, que yo siempre les he dicho que el Crisca Drama me hace recordar mucho a la Nuit Tresor, que ya no lo tengo. Pero espero que en un futuro poder tenerlo, para poder hacer el comparativo, porque a mí se me asemeja mucho a este perfume. Y por otro lado tengo el Crisca Raza, que este es un chocolate exquisito. Así que estos dos fueron mis favoritos. Cuando justo llovió, dije, momento ideal para aplicarse estos dos. Siguiente favorito de perfumería. Bueno, aquí hay un Body Splash. Este es de la línea Todo Día. Y es una edición exclusiva. Salió como en un virtual, como poquito tiempo. Creo que fue para un especial, no sé si el Día de la Madre o algo así. Este es de Mandarina y Cardamomo. Bueno, ojalá haga la línea completa, porque esto es una naranja exquisita, especiada, me fascina. Me fascinó esta línea, este Body Splash es exquisito. Yo lo combiné este con la línea de Todo Día, Flor de Manzana. Porque Flor de Manzana no tiene tampoco Body Splash y también es un aroma exquisito. Y lo combiné con este y ese es mi favorito de la línea corporal. Así que, para que ustedes lo tengan ahí presente. Y aquí en esta bolsita guardé todas las muestras, los Decans, que me llegaron de mi querido perfumista chileno, Cristian Barrera. Que me los envió, y aquí están, a ver si no se alcanzan a ver. Ahí están todas las muestras. Pero, si no vieron ese video, vayan a verlo porque es precioso. Tengo tres que son mis favoritos. Y se los voy a mostrar enseguida. Tengo por aquí a Living Dark Coffee, que este es un café intenso, muy rico, muy agradable, muy cálido, especiado, como para otoño e invierno. Así que este, por supuesto que tengo que comprarlo, pero más entrando quizás otoño e invierno. Este es uno de mis preferidos. El segundo que me fascinó fue Mango Party. Este ya es para esta época, porque sí, efectivamente, tiene ese aroma a mango refrescante. Es un agrado, agrado este perfume. Me encantó. Y el favorito, 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 es Aguare. Así se llama este perfume. Es también ideal para este tiempo, pero yo creo que lo puedo usar siempre. Me encanta su frescura, me encanta su aroma. Tiene una nota de cilantro. Maravilla de perfume. Estos tres de Cristian Barrera son para mí lo mejor de lo mejor. Porque les recomiendo absolutamente que vayan a su página de Facebook, tiene Instagram, conversen con él, investiguen de estos perfumes, porque no se van a arrepentir. En cuidado corporal, lo que tengo de favoritos es la línea de flor de manzana, que solamente estuve ocupando su crema de cuerpo, su jabón, y lo complementé con el Body Splash de mandarina y cardamomo. Continuamos con la siguiente categoría, que es Skin Care. Y en Skin Care tengo para recomendarles esto que es un bálsamo de labios y se llama Blistec. La verdad es que me funcionó perfecto. Me pasó que me salió por aquí en el labio un calor al estómago o un herpes, no sé cómo le llaman, o un fuego. Y con este no tuve ningún problema. Rápidamente se me secó. Lo aplicaba día y noche, día y noche y muy bueno. Este siempre lo utilizamos en casa, la verdad es que hace mucho tiempo que no me pasaba eso, pero ocurrió y este fue un fiel compañero. Es muy bueno también para los labios partidos. Lo siguiente también que les quiero recomendar es esta cremita, que es una crema de bebé, que es de la marca Simmons. La verdad es que con el tema del uso de las chalitas ahora, las sandalias, de repente se tienden a salir ampollas en los pies. Porque estamos recién utilizándolos. Entonces pasa que los pies se pelan mucho, o sea, por lo menos a mí me pasa que me sale una ampollita, se me pela demasiado. Y con esta cremita, la verdad es que la regeneración de la piel ha sido pero maravillosa. Como ya está el sol, pero a full, 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 después de esa lluvia se vino con todo el calor acá en Santiago y estuve buscando un bloqueador solar, pero en spray. ¿Por qué? Esta es de la marca Eucerin, es muy bueno, es uno de los mejores. Porque uno por lo general, cada dos o tres horas se debe retocar el bloqueador. Y como por lo general me maquillo, entonces para mí lo más cómodo es usar un aerosol. Súper práctico y me puedo retocar como una bruma, no te deja residuo blanco. Así que es muy, muy bueno. También está el de Vichy y está el de la Roche-Posay. Estos tres, maravillosos. Lo que sí, tengo ganas de probar uno de Vichy, que no es en este estilo, sino que es un spray de agua. Que lo venden en unas botellitas gorditas. Con este tengo también ganas de probarlo porque me tinca muchísimo. Bien, vamos a la categoría ahora de maquillaje, una de las categorías que más me encantan. Y les voy a recomendar estas tres paletas. ¿Tres paletas? ¡Wow! Porque tres es mucho. No te preocupes. Son de la marca Glam Factor. Son una edición especial. No están en todas partes, en todas las tiendas de Vs o Makeup. Puede que encuentres una, puede que encuentres dos, porque es una edición del año pasado, si no me equivoco. Pero también la puedes encontrar en su página web de Vs. Son buenísimas y están muy económicas. Creo que ahora están a 3.000 pesos cada una, porque ya es una edición que pasó. Y estas, porque saco unas nuevas Glam Factor y no, esas no me tinchan para nada. Pero estas son una maravilla. Pigmentan súper bien. Los mates son espléndidos. Y los brillos, ¿para qué decir? Esta es la Mercury Retrograde. Ahí está. Tiene brillitos. Es preciosa. De verdad que son de una calidad fenomenal. Muy lindos los tonos. Con esto puedes hacer looks de día, de noche. Es maravilloso. Con una pura paletita, feliz. Yo quise las tres de la colección, porque las tres me gustaron. Porque los colores son preciosos. Esta es una de nuestras favoritas. La Vale también tiene las suyas. Esta es la Lily. Y de verdad que los tonos... Miren por favor, qué tonos más hermosos. Los brillos son preciosos. Los mates difuminan muy bien. De verdad que... Muy lindas paletas. Y la última, que me encanta. Esta es la Nine Moves. Y esta tiene esos tonos verdes que me fascinen. Miren por favor. Es preciosa. Muy linda. Así que las tres paletitas, que son de Glam Factor. Que las encuentran en DBS. O en Makeup. Tienda física online. Son favoritos de toda la vida. Ojalá no se echen a perder jamás. Porque las amamos con la Vale. Les quise mencionar estas paletitas. Porque no hemos tenido tiempo para hacer el video de maquillaje. Lamentablemente la Vale está full con el tema de sus estudios. Y por eso no hemos podido hacer juntas. Ni el de maquillaje, ni el de skincare. Pero en un futuro se vienen esos videos. Sí o sí. También tengo por acá un favorito. Este es un primer de rostro. Que es de la marca Essence. Es bastante antiguo, diría yo. Yo creo que este tiene como dos años. Ya no nos queda nada. Va a salir seguramente en el terminados. Pero se los quería mostrar aquí. Porque fue un favorito. De verdad que máxima hidratación. Estupendo. Este producto económico. Bueno, bonito y barato. Lo único malo es el aplicador. Esto no funciona. No funciona para nada bien. Deberían cambiar el aplicador. Pero la fórmula es muy buena. Sobre todo para la piel seca. Siguiente recomendado. Tengo por aquí esta base. Que es de Natura 1. Esta es la base HD. De verdad que me ha sorprendido. Yo no sé si es porque en el verano cambia mi piel. Porque normalmente las pieles cambiamos según las estaciones. Sí, en algunos momentos nos podemos volver más secas. Más oleosas. Pero no sé qué pasó. Que esta base, desde que empezó el calor, me ha funcionado perfecto. Esta es la base de Natura HD. Muy buena base. El color, como esta es de la Vale. Ella la compró primero. De hecho, la que está por acá. Es un tono más claro que mi piel. Por lo tanto, yo lo que hago es utilizarlo con las gotas oscurecedoras que les comenté. Y me funciona espléndido. Me queda un color maravilloso. Es la que estoy usando. Pero la he usado muchísimo. Todo este tiempo. Siguiente recomendado de maquillaje. Tenemos por aquí. Mis tres máscaras de pestañas favoritas. Del momento. De verdad que con estas tres, no necesito las demás. Estas son mis favoritas que me funcionan 100% bien. Lo que sí tienen un pequeñito detalle que ahí les voy a explicar. La primera es la Mega Full Size de Essica. Esta no falla. No me falla. Me separa bien las pestañas. No me deja grumos. Me mantiene el rizo porque esta es waterproof. Me mantiene el rizo todo el día. Y me fascina. Este es su cepillo. Es de silicona. Muy, muy bueno. Hay veces que siento que no me las separa tan, tan bien. Y es ahí donde yo hago un truquito. Esta es de Natura 1. Es la Secret. Y yo esta la ocupo para separar. Entonces, cuando quiero tener un look más natural, solo me pongo esta. Porque me la separa muy bien. Pero si quiero que el rizo me dure todo el día, primero me aplico esta. Y después finalizo con esta. O sea, hago esta combinación para que el rizo me dure todo el día. Y de verdad que esta combinación ha sido fantástica. Después tengo esta. Que es la Perversion de Urban Decay. Esta no es waterproof. Tiene ese tipo de cepillo. Y a pesar de ser así de fibra. Bien tupidito. Me la separa muy bien. Me deja volumen. También se ven preciosas. Y me encanta. Y la combino también con la de Sica. También hago esta combinación. Para que me dure el rizo igual todo el día. Entonces, lo que quiero en un futuro es encontrar. O sea, no encontrar. Lo que quiero en un futuro es comprar la Perversion. Pero la waterproof. A ver qué tal me resulta. Y quiero probar la de Benefit. Quiero probar una de MAC. Quiero probar la de It Cosmetics. Y la de Lancome. Entonces, ahí estoy viendo cuál escojo primero. Porque lamentablemente todas esas máscaras son... No son económicas. Son un poquito costosas. Entonces, tengo que buscar en qué momento empiezo con una y luego con la otra. Así que ahí les voy a estar contando. Generalmente, Urban Decay siempre tiene ofertas. Así que no me preocupa la de Urban. Más me preocupa, por ejemplo, la de It Cosmetics. Que casi nunca está en oferta. La de MAC también. Y la de Lancome. Con esas me va a costar quizás encontrar una buena oferta. Siguiente categoría. La categoría de cabello. Y aquí les voy a recomendar un accesorio. Les voy a recomendar estos turbantes. Esta es una toallita para el cabello. Se llama turbante. Tiene un botoncito aquí. Y un ganchito acá. Entonces, es muy fácil de utilizar. La textura es de tipo toalla rica. Me encanta. Y estas las compré. Tengo de varios colores en el mall chino. Así que ahí vayan a buscar su turbante precioso. Porque es súper cómodo. Porque cuando tú estás haciendo más cosas. Ya te vayaste. Y todavía quieres que tu cabello se seque un poquito con la toalla. Puedes andar tranquilamente con esto. Porque a veces uno se coloca una toalla. Y se termina desarmando. Esto no se va a desarmar. Esto te va a servir todo el rato. Así que un muy buen dato. Vayan a buscar su turbante. Y la verdad es que en los malls chinos siempre encuentras algo interesante. Fíjate. Ya. En la categoría de uñas. Les recomiendo como siempre a mi querida Sarvia. Tiene su Instagram. VanidosaNaleArt. Y me hace estas uñas preciosas. Por ahí está. Y quisimos hacer un encapsulado ahí. No sé si se va a notar. Pero estoy muy contenta con este look veraniego. Para este tiempo. Así que después quizás que se me ocurra hacer. Pero por el momento quise hacer algo así más de verano. Siguiente categoría. Vamos por las cosas extras. Las cosas random. Y por aquí tengo para mostrar mis queridísimas velas de Bath & Bodywork. En esta oportunidad me estuve comprando las de Navidad. Por ahí están. Porque me gusta que en cada habitación haya una velita de estas. Estas de vainilla. Estas de como de canela con especias. Los aromas son exquisitos. De hecho yo la que tengo en mi habitación es de cinnamon, caramel, suelo. Algo así creo que se llama. Y es maravillosa. Ni siquiera tengo que encenderla porque el aroma se expande por sí sola. Pero hay algunas que son más suaves. Esta de vainilla es más suavecita. Esta de canela igual. Esta es más suave. Esta es un poquito más fuerte. Pero sin duda la de cinnamon te va a sorprender. Porque es muy pasosa. Muy muy pasosa. Pero si quieren ver más en detalle las velitas, vayan a ver mi TikTok, por supuesto, Ale León Valdivia. O quizás en Instagram también pueda aparecer porque siempre dejo videitos de estas maravillosas velas que son mis favoritas siempre, siempre, siempre. Otro favorito también es una tienda que a mí me encanta. Las que son consultoras naturas han recibido al igual que yo unos regalitos muy especiales para el Día de la Madre, para Navidad. Y han venido unas cajas preciosas con la tienda Adayo Té. Es una tienda especializada en el té y además vende accesorios para el té. Recibimos unas teteritas preciosas, unos vasos hermosos, unas cucharitas maravillosas. Todo ahí es precioso. Vayan a conocer la tienda. Tienen regalos desde los 10 mil pesos. Unos regalos preciosos en unas cajas maravillosas. Todo es lindo ahí. Todo es lindo. De verdad que todo es muy hermoso. Y fuimos con la Vale. ¿Por qué? Porque ella es un amante del té de sabores. A mí me gusta el té negro. Me cuesta innovar. Pero ella estuvo averiguando. Por ejemplo, en dos de las cajitas, en una cajita de regalo de natura venía este, que es el de Roidos Verde Bonita. Y en otra venía el de Masala Chai. ¿Y qué es lo que pasa? Que estos tés son energizantes. Hay algunos tés que son para la energía, otros tés que son para el ánimo. Entonces, ella estuvo averiguando muchísimo de para qué cosa es cada uno. Si se fijan, estas ahí ya están abiertas. Porque estas ya las hemos probado. Esta para mí es un cóctel de naranjita. Muy rico el aroma. Pero me cuesta tomar los tés así. A lo mejor en el lado puede ser. Esta es un poquito más invasiva. La de Masala Chai. Pero las que vamos a estar probando, y se las voy a mostrar, son estas dos. Por supuesto que me compré té negro, porque yo soy amante del té, pero el té negro. Así que este va a ser lo más probable un próximo favorito, pero se los quería mostrar antes, por si quieren hacer un regalito para Navidad. Y este es el Feel the Spring. Este dice lo siguiente. Junto con estos cambios estacionales, llega esta nueva infusión llena de antioxidantes con flores y hierbas que te acompañará estas tardes luminosas de primavera. Tiene blackberry, tiene menta, tiene disco, tiene flores de lavanda, tiene pétalos de rosa. Una maravilla. Me encanta. Y la atención, nos atendieron. Las chicas son súper amorosas. Fuimos al del Costanera Center, porque estábamos cerca ahí. A mí no me gusta ir mucho al Costanera Center, pero estábamos cerca, andábamos cerca y decidimos ir para allá. Y la verdad es que nos atendieron, pero maravilloso, muy amorosas todas. La tienda es preciosa y de verdad que quiere salir con todo. Siguiente categoría, las películas. De aquí les tengo solamente un recomendado, porque ese recomendado vale por muchas películas más. Y es de la serie Manifiesto. Vimos la cuarta temporada, la vimos toda, porque ya habíamos visto obviamente las demás. Y yo se las sigo recomendando. Es de Netflix, vayan a verla. Es como tipo suspenso, misterio. Es muy buena. Buenísima, buenísima. Y creo que se viene otra temporada pronto. Así que la estamos esperando, porque siempre los finales dejan como dudas. ¿Y qué pasó? ¿Pero y cómo? Y según está averiguando la Vale, creo que hay otra temporada más. Así que la vamos a estar esperando con muchas, muchas ganas. De hecho, quiero ver en diciembre Emily en París, que viene su siguiente temporada. Viene la temporada de La Reina del Sur, la tercera. ¡Wow! Me encanta La Reina del Sur. ¡Qué bacán! Netflix también. Ambas series. Así que voy a estar muy entretenida. Espero tener el tiempo, pero según la fecha, creo que es después del 22 de diciembre. Yo mi fiera navideña la termino el 24, así que me va a calzar justo para ver a Emily en París y para ver La Reina del Sur. Pero lo más probable es que también les esté recomendando películas navideñas, porque se supone que desde el 1 de diciembre nosotros empezamos a ver películas navideñas con la Vale. Pero no hemos tenido tiempo. Pero esperemos que sí. Así que si tienes alguna película navideña que me quieras recomendar, déjamela en los comentarios. Y por último, te vengo a recomendar aquí a una querida compañera que tiene su TikTok, su Instagram y también tiene su canal aquí en YouTube, que por tiempo yo creo que no ha subido muchas cosas, pero ella está muy activa y además es influencer de la natura. Ella es mi querida amiga Miri, es consultora Miri de Natura y ella es oriunda de Huertomón. Así que te recomiendo mucho que la vayas a seguir, sobre todo por Instagram, porque están haciendo como unas campañas y todo eso. Bueno, la Paulita también, la Vero Natura. De verdad que hay que apoyar a los compañeros en estos momentos porque de repente el tema de ser influencer requiere de muchas reglas, te piden muchas cosas. Bueno, en mi caso siento que es un poquito estresante, pero a ella les encanta. Les gusta muchísimo, pero claro, tienen que cumplir con ciertas cosas. Lo que sí es muy importante y es algo que yo no sabía, es que no basta con que tú le coloques un me gusta a una publicación, ya sea de Instagram, de TikTok o de YouTube. Lo importante es que tú, esa publicación para apoyar a la persona que tú estás viendo porque te gusta su contenido, es dejarle un comentario de mínimo cuatro palabras y a guardar los videos que ustedes vean. Porque también eso es muy, muy importante. Ojalá que te guste mi contenido. Me sigas en todas mis redes sociales. Te suscribas a mi canal. No dejes de seguirme porque aquí vamos a tener siempre contenido, contenido y más contenido en la medida de lo posible. Ojalá mucho más. Pero si no se puede, siempre por lo menos va a haber un video a la semana. Pero ojalá, ojalá y siga todos los días, pero no da. Pero por lo menos uno o dos seguro van a encontrar aquí y ojalá que se entretengan y me acompañen por siempre. Muchas gracias. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Chao.